Bueno, el entrevistado de hoy, además de ser director de turismo, es un oyente de Viajero Frecuente. Nos escucha todos los domingos desde FM Manantial en Calingasta, en la provincia de San Juan. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro oyente barra entrevistado, Eber Tapia. Hola Eber, ¿cómo te va? Hola, muy buen día para todos. La verdad que, como anunciaba, soy un fiel oyente desde que transmite el programa Viajero Frecuente acá en el departamento Yadio Manantial, así que los escucho los días domingos. Y bueno, es muy, muy bueno el programa. Me encanta porque podemos escuchar a actores del sector turismo, tanto del sector público como del sector privado, y de diferentes partes del país, que es algo muy bueno. Y bueno, agradecerles por la nota, por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Con todos esos halagos, mirá si no te iba a llamar para hacerte una nota. Igual, bueno, esto vino después, ¿no? Después me enteré que eras oyente y todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la radio. Bueno, Calingasta, vamos a ubicar un poquito a la gente, está en la provincia de San Juan. Sí, el departamento Calingasta es el departamento más extenso en cuanto a espacios territoriales. Ocupa un 25% de la superficie del territorio de la provincia de San Juan. Ah, mira. Y está ubicado al suroeste. Al suroeste. De la provincia. Exactamente. Bueno, que es casi como, si bien no pasa directamente la ruta 40, es como una de las visitas obligadas cuando uno hace el recorrido de ruta 40. Hay que pasar por Calingasta y ver todo lo lindo que tienen. Claro, el tema de, bueno, de ruta 40 es que justamente en la región Cuyo es donde no pasa por la cordillera, por el valle cordillera. Claro. Justamente se está pensando desde Vialidad Nacional, hemos asistido a varios foros, porque se está pensando en el cambio de la traza de la ruta 40, y se piensa en una alternativa como la ruta 40 bis, con un desvío en la provincia de Mendoza para que atraviese el valle de Uspallata, y en San Juan nos conectemos con Calingasta y después con el vecino departamento de iglesia. Claro, claro. Está bien, me parece bárbaro, me parece bárbaro, porque si no uno tiene que desviarse, salir de la ruta, tomar otra ruta para poder recorrer todo el departamento. Por supuesto, la verdad que, bueno, articulando ya con rutas provinciales, logramos el ingreso al departamento Calingasta, que como dije anteriormente, es un valle que está ubicado entre la cordillera de los Andes y la precordillera. Un valle longitudinal, el cual, al estar emplazado justamente entre la cordillera y la precordillera, tiene bellezas paisajísticas hermosas, cualidades geológicas que lo caracterizan son muy buenas, y de hecho están siendo muy bien aprovechadas por el turismo, por la gente que nos visita, y la verdad que es muy extenso el departamento para poder visitarlo y para poder conocerlo. Exactamente. Y de esto hablábamos, ¿no?, de las maravillas que tienen ahí ustedes, porque es como que tienen fenómenos naturales que no son comunes en el resto del, hasta diría, del mundo, porque tienen uno de los cielos más limpios del mundo, tienen ese lugar espectacular que es ahí en el barreal, y tienen todo este fenómeno geológico, esa extensión terrible de tierra quebradiza, digamos que es como un paisaje lunar, y además esos cerros que tienen así como si la tierra misma hubiera salido, hubiera brotado, ¿no?, dejando cerros de muchos colores. Sí, la verdad que vos comentabas lo del cielo más limpio del mundo, y eso es algo muy bueno, porque justamente el Parque Nacional El Leoncito, que está emplazado en la localidad de Valleal, al sur del departamento Calingasta, tiene la misión no solo de preservar la flora y la fauna autóctona del lugar, sino la misión más importante que es cuidar el cielo más limpio del mundo, porque cuenta con más de 300 noches despejadas a lo largo del año, lo que lo hace ideal para la observación, y por ello justamente están emplazados en el mismo Parque Nacional dos complejos astronómicos de primer nivel en Sudamérica, como lo es el Observatorio Carlos Urresco Chesco y el Observatorio Casleo, el Complejo Astronómico El Leoncito. Uno es astronómico, otro astrofísico, estudian diferentes cosas, pero lo más bueno de todo esto es que pueden ser aprovechados para el turismo, porque en los dos observatorios se realizan visitas diurnas y nocturnas, las visitas diurnas para conocer las instalaciones y todo el trabajo que se realiza, y las nocturnas donde se accede a una plataforma a cielo abierto con telescopio, justamente va guiado por un astrónomo que te va explicando todo lo que vas viendo en el cielo. Así que es algo increíble, algo para poder conocerlo y también para sentirse orgullosos como calingastinos y como sanjuaninos, que somos la sede o la capital de la astronomía en el país. Sí, ni hablar. Bueno, yo no estuve en Calingasta, estuve en El Rodeo, por ahí cerca, y realmente es alzar la vista a la noche y ver estrellas que uno por lo general acá en las ciudades no las encuentra y ver la Vía Láctea, ¿no? Eso es impresionante. Yo se lo recomiendo a quienes viajen para aquella zona, paren el auto o váyanse a un lugarcito donde no haya luz, aléjense un poco de la zona de las ciudades y disfruten ese lugar porque es una experiencia increíble. Me imagino lo que debe ser estar ahí en un observatorio donde uno, además, digamos, hay alguien que te explica lo que estás viendo. Por supuesto. Como vos lo has dicho, a lo largo del valle, lo lindo que tiene es que al estar entre los 1.000 y los 2.400 metros de altura, es un valle que se une todas estas condiciones para tener más de 300 noches despertadas por año. Por ejemplo, la escasa humedad, las bajas precipitaciones, todas esas condiciones que va generando nuestro valle hace que se permita justamente la práctica de la astronomía y, como vos lo dices, la presencia de un astrónomo que te va explicando y todos los meses esta es una apreciación personal, pero la verdad que podés ir en cualquier época del año y en el mes que vayas te vas a dar cuenta de que estás viendo algo distinto. Claro, qué lindo. Te explican cada constelación, cada parte, cada estrella de la Vía Láctea que, por lo general, van cambiando o podés ver cosas diferentes en diferentes meses, ¿no? En un mes, por ejemplo, ves la constelación de Acuario, en otro ves la constelación de Tauro, vas uniendo las estrellas que el astrónomo con un puntero láser lo hace y vas encontrándole la forma, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Es algo muy lindo, es para grandes, para chicos, es para todas las edades, es muy, muy bueno. Y otra cosa, muy importante, es que se está trabajando y mucho con la accesibilidad y la inclusión de personas con capacidades diferentes. Así que es un lugar que, aparte de ser apto para cualquier edad, es apto para cualquier persona. Claro, qué bueno eso. Porque hoy por hoy se está trabajando, por ejemplo, en una silla hidráulica. Por ejemplo, a una persona, usuaria de silla de ayuda, hay que alzarla para poder lograr que llegue al lente del telescopio para poder observar. Con esta silla hidráulica nos permitiría directamente que se eleve para poder justamente observar, llegar a la altura del telescopio con su ojo y poder observar. Más allá de eso, por ahí te hago un comentario que también es bastante curioso y válido de destacar, están capacitados, de hecho, en los complejos astronómicos del departamento, a trabajar con personas ciegas. Hay una esfera táctil en la cual los astrónomos les van explicando las diferentes sensaciones del tacto de la persona, le van explicando las diferentes constelaciones de una manera que no te podés imaginar. Es algo increíble y válido para destacar. Qué bueno, qué bueno. Y esto es como, Eber, ¿cómo es el ingreso? ¿Uno puede ir en su auto? ¿Hay que hacer reserva previa? ¿Solamente cómo se manejan? Bueno, el ingreso, en general, bueno, al Parque Nacional la entrada es libre y gratuita, lo que sí se exige por ahí desde la Dirección de Turismo más la Dirección de Parques Nacionales es el registro cuando uno ingresa al parque porque de la cantidad de ingresantes anuales el parque recibe el presupuesto también para su mantenimiento. Entonces, lo único que se exige por ahí es registrarse en las oficinas de informes del parque, con el guardaparque, pero al observatorio podés ingresar en cualquier vehículo, de hecho, en un auto familiar, en una combi, en un colectivo, en el caso de que sea un tour, y la verdad que, bueno, tenés diferentes horarios. Los horarios de las visitas diurnas son de 10 a 12 de la mañana o de 16 a 18. Y en el caso de las visitas nocturnas, desde las 21 horas o 20, 30 ya más entrado el invierno por el frío, ¿no? Claro. Pero es bastante accesible la entrada. La entrada tiene un valor aproximado de 30 pesos para cualquier tipo de personas. No se hace una diferenciación entre extranjeros, entre occidentes y demás. Y, bueno, menores de 8 años no pagan. Es algo muy, muy lindo, muy accesible. Y sí, por ahí, en el Complejo Astronómico del Losito, por la misma actividad que realizan los astrónomos y los científicos, hay días en los que se está ocupando el telescopio y hay que realizar reservaciones. Claro, hay que preguntar. Sí, en Sesco, pero por lo general, siempre que vengas a Calingasta vas a poder realizar las dos visitas, diurnas o nocturnas, tanto en Sesco como en Caslea. Claro, ni hablar. Bueno, eso si hacemos un recorrido, lo dejamos para la noche. Yo lo dejaría para la noche. Y durante el día, ¿qué puedo hacer en Calingasta? La verdad que tenés una multiplicidad de actividades y es difícil poder elegir. A ver, te puedo mencionar dos cosas muy importantes que también son motivo de muchos turistas que nos visitan. Por ejemplo, en la parte histórica, nosotros estamos muy representados con dos grandes próceres de nuestro país, como por ejemplo el General San Martín, vos sabés que el cruce sanmartiniano se hace por el departamento Calingasta, por donde pasó San Martín y se recrea ese acto heroico. De hecho, varios prestadores de turismo del departamento comercializan como producto el cruce sanmartiniano en el mes de febrero y es algo muy lindo que atrae a muchas personas, el cruce por el Valle de los Patos, por donde realmente fue justamente el cruce del General San Martín. Y también estamos muy identificados con la historia de Fermentina en Calingasta. En Calingasta tenemos el primer yacimiento minero del país, son las ruinas de Hilario. Tenemos la primera escuela del departamento que ha sido justamente chefaccionada por esta gestión municipal, que es la Escuela Gobernación de los Andes, la escuela en la cual estudiaban las familias de esos mineros que trabajaban en las ruinas de Hilario, fundiendo los minerales que bajaban de las fiechas del Tontal, en la mina del Carmen Alte, Carmen Bajo. ¿Y esto se puede también visitar? ¿Está armado tipo museo o alguna cosa así? Por supuesto. Las ruinas de Hilario las puedes visitar en cualquier época del año. La escuela, museo, Gobernación de los Andes también es algo en lo cual vas a poder ver la estructura arquitectónica que se manejaba en la época. En el caso de las ruinas todavía hay vestigios de los lugares de fundición, de lo que era el cobre, la plata, en esa época, y la escuela, el estilo arquitectónico con los tapiales, que son muchísimo anteriores al adobe, y también si visitas la escuela en la localidad de Tambería, es la localidad donde se funda el departamento Calingasta, es la capital. Y como tal, hay en Villa Maipú, se está tratando de rescatar, como se rescató esta escuela, el casco fundacional. O sea, todas las casitas que actualmente están, digamos, en pie, se les está sefaccionando los frentes y demás para mantener esa estructura arquitectónica, colonial, típica de la época. Entonces vas a viajar, vas a hacer un viaje a la historia. Es algo muy lindo porque Tamberías es un pueblo que se caracteriza mucho por la agricultura, pero es muy chico en cuanto a su historia. Qué lindo. Bueno. Y poder ver eso, la verdad que es muy, muy lindo. Me llevas, para ver las estrellas, me llevas a ver justamente historia con San Martín y con Sarmiento. Bueno, debo tener, tengo, obviamente, mucho paisaje y mucha naturaleza también. Por supuesto. Y acá es donde quiero mencionar también a los amantes de deportes, no solo deportes extremos, sino que también a los amantes del trekking, de las cabalgatas. Calingasta permite, por ejemplo, la práctica del cayobelismo. Es un deporte que se practica en la Pampa del Leoncito, que es una planicie de aproximadamente 13 kilómetros de largo, 4 de ancho, en la cual sopla el viento conchabao, que es un viento interno que sopla en la Pampa, que permite el impulso de estos callos a velas, de estos veleros, que de hecho ahora, ahora en la actualidad tenemos tres prestadores de servicio que ofrecen diferentes servicios, no solo el paseo con el instructor, sino que te dan una instrucción previa para que vos puedas manejar un callo por tus propios medios. Ay, qué bueno. Eso es algo muy lindo, muy lindo y una experiencia para poder vivirla acá en Calingasta. Sería, a ver, como para traducirlo un poco y que la gente entienda qué es el carrovelismo. Es como si fuese un barquito a vela, pero con ruedas. Claro, son callos impulsados por el viento. Callos de tres ruedas, la vela varía según el tipo de viento, según la intensidad del viento. Eso uno tiene que saber cómo moverlo para poder... Hay velas hasta de cinco metros para cuando hay vientos débiles y velas de un metro, que son las más chicas, para cuando cochen viento bastante fuerte. Pero el viento es lo fundamental en esto. Claro. Saber manejar el callo con el viento conchabado en Pampa Leoncito, la verdad que no tenés ningún obstáculo. Son 13 kilómetros. Excepto el carro de al lado. Cuatro de ancho. Claro. En lo cual vos no vas a chocar con nada. Es una pista única en el mundo para poder realizar el callovelismo. Qué bueno. Realizaban competencias nacionales. ¿Y qué velocidad alcanzan? El record mundial de velocidad lo batió Jaime de Lara y fue de 140 kilómetros. Guau, no te puedo creer. No te puedo creer. La verdad que se anda bastante rápido. Y así, ponele, vos cuando te subís al carro. Y vos cuando te subís al carro, ¿cuánto? No, no, yo no me animo a andar tan fuerte. No, bueno, pero por eso, digamos, simples mortales que se suban, ¿cuánto? ¿Cuál es la velocidad? 20, 30 kilómetros. No, no, dependiendo la intensidad del viento, pero puedes agallar un buen viento en La Pampa y navegar a 60 kilómetros y vas a pensar que ya no podés más porque es bastante fuerte la velocidad a la que vas y la adrenalina que sentís porque estás a prácticamente 30 centímetros del piso. Y bueno, es algo único, algo increíble que, por supuesto, lo manejas vos. La vela, el tamaño de la vela y la fuerza, la velocidad a la que vas, la vas manejando vos. No es algo de que el viento te va a llevar a una velocidad alta y que por eso la gente no se anime, sino que es algo que manejas vos. Bueno, igual te digo, mirá si estás aprendiendo y le pegás un, perdón, ¿no? Pero mirá si estás aprendiendo y pegás justo una ráfaga de viento y te dispara a 50, 60 kilómetros por hora. Te quiero ver. No, en esta instrucción previa que te digo para poder manejar un callo por tus medios, siempre, por lo general, tarda entre 40 minutos y una hora donde el instructor te va a comentar justamente cualquier situación que puedas tener complicada, cómo poder sobrellevarla. Pero anterior a eso vas a tener siempre un paseo con el instructor que él te va a ir indicando todo de cómo disminuir la velocidad, cómo frenar el callo, porque es un callo que no tiene freno. Vos tienes que ponerlo en la dirección del viento para que el callo se pueda parar. Siempre se navega en contra del viento. Entonces, no, el instructor te capacita totalmente y, de hecho, que también te lo quería mencionar, es una actividad en la cual hicimos el primer encuentro, inclusivo, el año pasado, en el mes de octubre. Hicimos el callo delismo, inclusivo a personas con capacidad de internet. Ah, mirá, qué bien. Lo comentaban bastantes chicos que, bueno, que invitamos justamente para este evento. Usuarios de SIDA de Ayueda y nos decían que a ellos les habían dicho que después del problema que tuvieron, cuando accidentes o cualquier tema, iba a ser imposible manejar. Y el sueño de su vida se cumplió cuando se subieron al callo y pudieron manejar un callo a vela. Claro. Porque no es necesario el uso de los pies. Claro. Sí, tener justamente fuerza en los brazos y demás. Pero aparte, los instructores están capacitados para tratar con chicos. Por ejemplo, al evento vinieron chicos autistas, los callos están equipados con cinturones de cinco puntas, que en el peor de los casos que pueda llegar a ocurrir de que el callo vuelque, a la persona que va en el callo no le pasa absolutamente nada porque está fijo al callo. Claro, está bien. Entonces, es algo increíble. Qué lindo. Pero, además de la actividad de talla a vela, no quiero extenderme mucho, pero tenés el jafting, el chico de los patos, kayak. ¿Cuánta adrenalina? En corisera, en precorrillera, cabalgata. La verdad que es un departamento que ofrece una amplia gama de servicios y de actividades para poder realizar en invierno, en verano. Se va adaptando, como te digo, hay actividades para todo el año y hay actividades que por ahí quedan un poco yelegadas por el tema de la estación en la que estamos, pero es algo muy lindo, muy lindo y ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos y para todas las edades. Guau, qué lindo, qué lindo, Eber. La verdad que has hecho un pantallazo general de todo lo que se puede hacer y disfrutar en Calingasta, muy recomendable, sumamente recomendable la zona. Los sanjuaninos son sumamente muy buenos anfitriones, muy amables, tienen una gastronomía exquisita, así que es solamente invitar a todos a que hagan una recorrida por la provincia de San Juan y en especial se queden unos cuantos días en Calingasta porque mínimo una semana. La verdad que no alcanza por ahí uno o dos días para poder hacer todo porque te entusiasmas tanto con las actividades que no puedes realizar que el turista que viene se termina quedando. Es el mismo poder aprovecharlo ahora en vacaciones de invierno o en los meses de temporada, poder planificar sus vacaciones en San Juan y en Calingasta, que como vos mencionás, la calidad es de la gente, la calidad hoy de la gastronomía, de los servicios de alojamiento es excelente, entonces es un destino para tener en cuenta si se decide visitar la provincia de San Juan es una parada obligatoria que tiene que hacer el departamento de Calingasta. Sí, bueno, yo te diría, no casi parada, yo te diría como destino, con todo lo que me contaste, con todo lo que hay para ver y para disfrutar y estoy pensando en las familias también porque hay muchos lugares donde se puede disfrutar en familia, puede ser dentro del recorrido y si no como destino, como destino Calingasta y tómense toda la semanita ahí para disfrutar. Por supuesto. Eber, bueno, te quiero agradecer muchísimo por la nota, por mostrarnos un poco tu departamento, ya andaremos por ahí visitándolos y haciendo una recorrida por todo el departamento cuando mi compañero se sienta un poco mejor y podamos salir de gira nuevamente. Te mando un beso enorme y, bueno, nos seguimos escuchando y gracias por escucharnos, además. No, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que es un placer y un orgullo poder estar promocionando mi departamento en este espacio que me brindan en su programa, en Viajeros Frecuentes. Como te dije en un principio, no es por halagarlos ni por nada, pero es un programa muy lindo de turismo. Se los recomiendo a todos los oyentes que los recomienden también a sus compañeros, a sus familiares, porque la verdad que se aprende mucho, se va conociendo diferentes lugares, te genera esa intriga de la persona que habla de su lugar y entras al otro día a internet, lo googleas, vas viendo todas las maravillas de las que se hablan, vas viendo imágenes, videos, es algo increíble. La verdad que estoy muy, muy agradecido de poder aprovechar este espacio que me brindan y orgulloso de poder disfrutar de este espacio, porque lo he disfrutado. Bueno, muchísimas gracias, Eber. Bueno, me hiciste agrandar, ¿qué querés que te diga? Ya estoy re agrandada con todo lo que me dijiste. Bueno, nos seguimos viendo y escuchando. Un beso grande. Gracias. Bueno, fue Eber Tapia, director de turismo de Calingasta, en la provincia de San Juan.